hoy vamos a preparar unos ricos bombones de zanahoria y coco súper fácil rico y económico vamos con la receta aquí tengo una zona ahora ya fallada y media tiene que ser rayada por el más finito la rayamos la mitad también vamos a terminar de rayar encendemos el fuego al medio y le añadimos 5 cucharadas sopera de azúcar unos 70 gramos más o menos de azúcar ponemos el fuego medio y lo vamos a dejar que se seque bien porque la zanahoria ahora va a soltar un poco de agua y hasta que se seque bien la zanahoria que no quede nada nada de agua mire cómo va soltando todo el jugo la zanahoria hay que dejar que se seque bien para que se cocine bien la zanahoria una vez esté seco y le vamos a lo vamos a pagar y le vamos a echar unos 70 gramos también de coco rallado y lo vamos a dejar enfriar es un bombón que se hace súper rápido y es muy barato y muy rico no han pasado los cinco minutos y ya la zanahoria está prácticamente cocinada le falta un poquito por eso hay que rayarla en el rallador muy muy fino para que se cocine más rápido le vamos a añadir una cucharada de yogur natural y el coco rallado y lo vamos a pagar y lo mezclamos bien puedes utilizar también una cucharadita de yogur de coco yo lo he puesto yogur natural un tipo griego ahora vamos a dejar que se enfríe para formar nuestra bolita y pasarlas por coco rallado bueno aquí tengo la masa fría aquí tengo unos moldes para poner los bomboncitos son pequeños y aquí tengo coco rallado cogemos una cucharadita pequeña lo aplastamos bien hacemos bolita lo hacemos bolita lo pasamos por el coco rallado y lo ponemos en la cecita y así vamos a hacer con todo con toda la masa aquí ya tengo una preparada, una bolita preparada con una cucharadita pequeña tienen bastante y así vamos a hacer con todo bueno así ha resultado los bombones super fácil y muy rápido de hacer en menos de 10 minutos mira que suave y que buenas están espero que os guste chao chao